Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Minkov y aquí volvemos con Battlefield Gótica Armada y la campaña Asedio el Imperio. Estamos a punto de pasar a lo que sería el turno 14 y a ver lo que nos encontramos. Resumiendo rápidamente, la Tormenta de Disformidad sigue y encima la Inquisición ya nos ha puesto sobre aviso de que a partir de ahora va a ir seleccionando mundos donde lanzar el Exterminatus. Pero hemos conseguido que nos dé una única oportunidad para poder salvar el mundo de las guerras del caos. Si no lo conseguimos, ese mundo será totalmente destruido por la Inquisición. Este es el planteamiento que tenemos ahora mismo, tenemos pocos despliegues de momento, ya hemos perdido 4 mundos y no nos dan los despliegues para salvar tantos mundos. Y ahora sobre todo encima tenemos que estar pendientes de cuáles son los objetivos de la Inquisición para intentar salvarlos. Bueno, voy a pasar turno y a ver que nos encontramos. Vale, parece que tenemos una misión de prioridad. Bueno, pues tenemos 3 despliegues y una misión con prioridad. Luego voy a mirar si tenemos algún punto marcado por la Inquisición. Parece que no hay ninguno marcado por la Inquisición. Bueno, pues parece que un poquito de eso ya vamos a tener esta vez. A ver que tipo de batalla es. Defensor, 300 puntos, ayuda al capitán. Coppel, basta defender. Vale, básicamente va a ser un combate de flotas. Bueno, vamos a ello. Creo que en 300 puntos podía meter la configuración esa que nos sale también. Ondas de radiación. Las ondas de radiación viajan indefinidamente por el espacio, tienen que interferir. Los sensores cortos al alcance de detección de cada nave. Vale. Pues vamos a tener sensores jodidos. Nuestro alcance de detección se reduce un 50%. A ver, tenemos 300 puntos. Vamos a probar a meter esta. Ya no podemos meter esta. Joder, 120. Eso va a ser un combate chunquito. A ver. La idea es intentar meter bastante. Creo que ya me voy a ir con el crucero. Me quedan 128 puntos. Es que lo suyo sería intentar meter nuestras fragatas. Es una decisión difícil. 300 puntos son muy pocos puntos. Yo espero que la flota del cons no esté muy petada. Teníamos nuestras fragatas firestorm mejoradas. Aún puedo meter uno de estos. Así que voy a meter a este. Bueno, vamos a ir así. Con una nave de escolta. Una nave de línea. Y la nave de almirante. Pues como crucero normal. Y un crucero normal. Vamos a ver como y que tal sale esto. Esa nave de la izquierda no es mía. Así que me imagino que será la nave del capitán que está al marido. Vale, tenemos que proteger el planeta. Me da la caca de planeta. Está... Pero bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Plataformas. Vale. Evita que el enemigo realice tres bombardeos. Bombardeos restantes cinco. Tiempo de... No podemos dejar que el enemigo realice bombardeos. No podemos dejar que el enemigo realice bombardeos de agua. Bueno, pues vamos a atacar. Una pequeña información. Esta nave, a los dos minutos, podrá sacar más navesitas. Así que es imprescindible que esta sufra no mucho daño. La distancia está bien. Tú tienes que atacar desde el frontal. Y esta, si mal no recuerdo. Vale, tiene las lanzas. Las escas está bien. Vale, tú tienes los exterminadores. Bueno, pues vamos a ello. La prioridad es arrasar las fuerzas del caos. Aunque la misión diga que tenemos que evitar que realice el bombardeo. Que evidentemente hay que evitarlo. Si destruimos las naves antes, pues ya las naves quedarán con las que realizar el bombardeo. A ver. Por aquí, ¿qué tiene este hombre? Tiene un crucero ligero. No, eso es un crucero medio. Y tres piragatas de mierda. No van a aguantar un peón. Tiene hemorragia. Bueno. Vamos a ello. Aquí no sale un punto. Pero de este es el que tiene la segunda. Lánzame la segunda para allá. Y vale. Son cuatro por este lado. Bueno, con nosotros nos vamos a comer el marrón. Así que vamos a ello. A ver, un pepiditos. Pepiditos. Este tiene... No tiene bombas ni nada. Pero esta nave es para romear. Y nuestro teletransporte además está cargado con exterminadores. No con marines. Con mares de asalto. Aquí tenemos ya una. Pero... ¿Sabes qué? Se nos están viniendo todas para acá. Creo que sí. Vale. Aquí tenemos menos una que tiene cazas. Vale. Tú vete ya por esta. Vete de ahí. Vamos. Vamos a resistir. ¡Ah! Tiene presa la baja. Vale. Voy a dejar este sin escudo. Vale. Vale. La nave que quiero que más me dure. Es la que más daño me va a sufrir. Coño. ¿Por qué me de seleccion es esto? No me hagas nada. ¿Por qué me de seleccion es esto? Ramea este tablo. Perfecto. Me dan dos juegos. Ahí. Ya te vas para esto. No te vas. ¿Cómo de desaparecer? ¿El arma? No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. Prioriza esta. Priorizar esta. Vamos. Pero muévete, coño. No te quedes parada. Espárate un poquito. Un giro completo. Bien. Y aquí. Mírame para acá. Voy a poner esto. Bien. No, pero. Gírate bien. Para que no puedas meter. Ahí. Pero ya podemos sacar. Fragatilla. Fragatilla. Por aquí. Esto está a punto de caer. Y a esto. Les vamos a hacer. Vamos a subir ahí. Vamos a ir. Más rápido. Que ellos. Uy. Casi. A la torreza. Vamos a ir. Ya tengo a este. Uy. Nada a este. Una menos. Han conseguido ya hacer un bombardero. Los jóvenes. No me hagan la muerte de cual que tenía. A ver. Vamos a ir por acá. 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 ¿Dónde está la visión de bombardeo? Vale. Terminadores aquí. Para allá. Rápido. Vamos. Vete para allá un ratito. Para el turbo. El turbo de estos carrones. Vamos. Se van a comer mis torpedos. Ahí va. Fuego amigo. Uy. Que sí. A ver. ¿Puedes sacar una? Esta es para sacar, sigue destruyendo sus lagatas Podemos perder dos lagatas Sale ahí, sale ahí, sale ahí Ya he hecho perdón a nuestra nave, es que estas naves se han tirado sus luchas No, 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 quieto, quieto, que no lo vas a cambiar Cuidado bien ahí Ya mealo, mealo No se puede hacer daño hasta seguir atacando Voy a ver si puedo mirarla a los otros puentes A ver si se va atacando esa fragata A ver si se quiere ir Vaya no, o se va a ir Ahora esta misión está ya completada Ahí está Es que aunque hayan conseguido hacer las misiones de bombardeos Lo importante aquí no es centrarse en pararlas, es centrarse en destrozarlas Hemos perdido dos fragatas, una que soltamos y la que llevamos Pero las naves grandes están bien Ha sido una misión interesante Y subimos otro nivelito Y prestigio que nos llevamos Ahora creo que nos quedarán dos despliegues disponibles para hacer lo que queramos, me imagino Vale, a las acciones de Malefica Arcana Muy bien Muy bien Vale, pues tenemos dos despliegues Vamos a ver en el astillero si podemos mejorar alguna nave ya Ya tenemos incluso hueco para más naves Lo que pasa es que no me merecen la pena Porque al final, de momento las batallas son con pocos puntos Y lo mejor es especializarte en unas pocas naves y listo Perder puntos en añadir más naves es un poco ridículo si te haces a una lista Bueno, estas no tienen nada que hacer ya No tengo mejoras por esta A esta tampoco tengo mejoras Voy a ver si le puedo poner favores a esta Pero creo que son carísimas No sé, son 700 De favor Pues no veo nada de interés Juraría que tenía 1000 De prestigio hace un momento Bueno, no sé si me lo he imaginado o le he dado sin querer a algo No hay mucho más que hacer Voy a guardar un poquito más Para poder meter a esta En... En alguna afinidad A sus favores Ya vería cual Ya tenemos uno con la armada imperial Bueno, tengo dos con la armada imperial Los cruceros ligeros Espera, aquí tenemos posibilidad de las naves escoltas meterles más Mirad, aquí están nuestras Fire Strong Podemos mejorarlas más A ver que podemos meterle Las tenemos mejoradas con las lanzas Tenemos mejorado la... El daño a escudos Quizás podríamos meterle Torretas defensivas adicionales Esto queda Con encima de 6000 de a la distancia Sería interesante ponerle esta Que... 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 Que reduzca la... La falta de precisión Porque esto realmente al final no es que cuente mucho, ¿no? Las torretas de defensa Y como estas naves atacan paradas y pueden atacar a más distancia Pues como mejor Aumentar a 12040 y a 30 Esto quedaba... Munición que perfora el blindaje Y este... Turbo armas Distancia de todas las macro armas de la nave aumentan 3000 unidades ¿Dónde están las características? A ver... Tiene 6 torretas Yo creo... Le voy a meter esta Que mejore la... Mejore la... Mejore la precisión Luego... Al transporte ¿Qué es esto? No... No voy a gastar pasta en los transportes de momento Ya están mejorados El cobra Es la navesita que ve... Que vamos sacando Si mal no recuerdo A ver... Tenemos aquí la... Las favores Que es este Que... Nos saca... Una nave... De tipo cobra ¿Veis esto? Que por eso... A lo mejor si me conviene mejorar esta Le metimos torretas Le metimos... Más blindaje ¿Esto que es? Impacto de escudo Esto que es... Velocidad de los torpedos Esto es la distancia Esto es la perforación Esto es la distancia Yo creo que no me merece mucho Tiene la pena Bombas No se puede... 25 de daño No creo que merezca mejorar mucho más esta nave Voy a guardar los puntos Para poder... Mejorar el crucero de batalla Volvamos al sector gótico Quedan dos... Dos misiones Ya se corren rumores De que... La sección de juegos especialistas Que volvió a abrir Green Workshop Ya está trabajando En volver a relanzar Battlefield Gótica Armada Dicen que después de que... Termine para... De editar el Blood Bowl Que yo creo que va a caer para navidad ya La... La reedición de Blood Bowl De tablero A ver que pasa Si es verdad Si... Si reeditan de nuevo Battlefield Gótica Armada Pues... Lo vais a tener en el canal Con informes de batalla A ver... Recuperación de datos No veo ningún mundo marcado por... Por la inquisición Así que... Vamos a buscar... Algún mundo que sea importante Este nos da... Favores Eh... No me interesa Favores con la inquisición De momento A ver... 15... 15... 9... 10... Hemos perdido principalmente este... ¿Qué es esto? Propiedades de los mundos Bueno... A ver... Mundos portadores de despliegue adicional Vale... O sea... Este si es importante Porque nos va quitando despliegues Vale... Vamos a buscar cuál es ese planeta Que tenemos jodido... A ver... ¿Dónde estás? Coño que no te veo... Aquí está... Este... Vamos a... Vamos a recuperar este... De los Eldars... Vale... Vamos allá... Destruye la flota de migas Que se retire... Muy bien... Y... Vamos con 600 puntos... Perfecto... Recordamos que los Eldars Sus naves son de papel... Tienen que estar todo el tiempo en movimiento Porque si no... No tienen escudo... Su punto fuerte es que hace muchísimo daño muy rápidamente... Entonces... Mis naves van a caer rápido... Pero... Lo importante es que no aguantan mis embestidas... Así que tú te vas de cabeza... Nos vamos a llevar esta... Nos vamos a llevar esta... Y... Vamos a meter... No... Tantas Firestone no... Es una locura... Tantas... Vamos a llevar tres... No voy a poder... A ver... Son 180 puntos... Cuántos más... Eso es... Ahora... Vamos a llevar esta... Y... Me se van a meter... Es que mal repartidos juntos... Es que el problema de las Firestone... Es que se tiene que estar parada... No me interesa tanta nave pesada... Contra los... Contra los Elders... Así que esta... Una de estas... La voy a quitar... Voy a quitar esta... Es que lo bueno que tiene esta... Es que me sacaría más naves... Pero... Prefiero llevar... Todos estos puntos en Firestone... Y dejar las que vayan disparando... Automáticamente ahí paradas... Que va a ser un daño adicional... Aunque me van a caer rápido estas... A ver si se centran más en estas... Y... Con estas puedo maniobrar... Vamos a ver como... Es mucha microgestión... Es la puntada de este tipo de lista... En la que llevas mucha fragata... Pero suele funcionar bastante bien... Que es lo que habéis estado viendo en episodios anteriores... Y no ha funcionado muy bien... Los Elders... De momento lo que más nos ha costado... Hace tiempo que nos pegamos con los Orcos... Pero es que no me interesa mucho... A ver... Va a ser un... Un choque completo... Yo creo que... Esta zona del centro... No me interesa... Les favorece demasiado a ellos... Necesito... Una... En la que... Su maniobrabilidad... Se vea comprometida... Que sería este lado... Recordamos que... Mientras más se muevan... Más esfuerzo van a tener... Así que me interesa despegar aquí... Y forzarlos a venir a por mí... Vamos allá... Las Firestorms las vamos a tener... Por detrás... Hay que... Una a una... Ponerlas... Para que ataquen frontalmente... Y así sacar... El máximo rendimiento... A ver... Habíamos mejorado una de estas... Para más distancia... ¿Cuál es? Esta... Vale... Tú puedes atacar ya... A 6.000 perfectamente... ¿No? La previsión... Ahora es de... A 9.000 unidades... 50%... Lo que quiere decir... Que a 6.000... Vas a tener bastante... Igual que vosotras... Vais a atacar... Bien... A 6.000... Lo que quiere decir... Que se atacan a 3k... Vale... Eh... A ver... Listo... Pues... Vamos a ello... Empecemos a movernos... Esta... Que me lance la zona... Ya... Para allá... Vale... La... La IA ha hecho un despliegue... Que no le favorece... Ha desplegado en... Pues... Ha desplegado... Completamente por separado... Si os fijáis... Allí había un punto... Y aquí había dos... Hubiera esperado que la IA... Desplegara por esta zona... Que es la que le favorece... Un jugador... Un manobreo... Ha desplegado por ahí... Pero bueno... Aquí lo importante... Es que... Ellos no puedan moverse... Estos campos de asteroides... Les va a joder bastante... La maniobrabilidad... Suelen usar mucho su turbo... Para salir despedidas... Entonces... Nos interesa... Marcarnos... Y quedarnos aquí... Grupo 2... Bien... Vale... Vamos a empezar... A soltar... Aquí no... Todo empieza... Por ahí... Empezamos... Las skills de precisión... ¡Vale! Ahí está... A ver... A un poquito más... ¡Vale! Dale! Dale! ¡Vale! ¡Vale! Vale! Ahí está... ¡Vale, dale! Dale, 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 dale! ¡Vale! ¡Vale! No tengo nada que decir que no faltan Entramos en esta Vamos Sigue moviendote Obviendo que estas cabronas hacen mucho daño Estan mas duras esta vez de lo que me esperaba Me lo han estado como banderos Estas dando bastante eh los Eldars Se han salido duro esta vez Tengo que me embestida estos cabrones Ya la he perdido Ya la he perdido Ya la he perdido esta Ya la he perdido esta Que me la están machacando Una de las 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 que mata Uff Ahí no saqué Pero vamos Joder Pero no os quedáis caradas Esto es lo que me jode Esto es lo que me molesta De este juego Es lo que mas me molesta De este juego Tienes que estar todo el rato manejando No tienen un poco de conciencia Las Las maquinas Una vez La Mierda Como me ha reventado Joder Menuda explosión Se ha pegado esa Joder Bueno como veis Los Eldars Ese es el problema que tienen Es que hacen muchísimo daño Y Juega muy en contra Tener que hacer tanta microgestión En combate Como hacía tiempo que no jugaba este Ahí me ha fallado Y me han dañado bastante las naves Pero aun así Lo he logrado Los Eldars En el momento que les jodes maniobrabilidad Les estás puteando mucho Y Repartir un poco tantos objetivos Pues También evita que Que te jodan bastante Como veis Llevar un montón de Firestorm Viene muy bien Porque es un montón de cañones Disparando sin parar Vamos a ir al puerto Porque creo que Una de las naves está jodidísima Efectivamente Esta está hecha mierda Voy a pegarla 5 puntos Me interesa porque esta es Una de las naves es clave Me queda un despliegue Un despliegue Dantes 1 Vale, hemos recuperado este A ver otro importante Aquí Este Por cada mundo cardina perdida Probidad de sedición aumenta Vale Estos casi todos Básicamente Ataque planetario Incursión Asesinato Recuperar datos Choque de cruceros Vamos a este con el caos En choque de cruceros Vamos a darnos caña Vamos con 600 puntos Vale Bien Con 600 puntos y siendo el caos Si me interesa llevar esta Me interesa llevar esta Vamos a repetir Vamos a repetir Vamos a llevar 4 firestorm Nuestro crucero Vale, muy bien Pues vamos con esto Repetimos formación Y a darle caña al caos Creo que es caos Que no son traidores A ver El mapita Vamos a desplegar sobre mi izquierda Seguramente haya bastantes minas por aquí Pero está más despejado Y me interesa que esté despejado A las firestorm Las voy a tener Las voy a tener Las voy a tener Las voy a tener Las naves principales Que son las que más duran Estas naves Que son más débiles Queden Fuera de sus objetivos Y puedan Cañonear y arrasar A las otras Vamos para allá Vale Voy a lanzar La sonda Pero ya Para acá Vamos a movernos todos Para acá Venga Vamos a meter Todas estas firestorm Cogemelas Estas manos Grupo Perfecto Que no se me olvide Que este lleva el cañón Que siempre se me Se me olvide Los escuadrones de cazas Vienen muy bien Para destruir Torpedos Y cazas enemigos Imprescindible Ahí sabía yo Que iba a haber Minas por el camino Me lo he imaginado Vamos a girar Para acá Vamos a forzarles A tener que esquivar Ese campo de minas A ver Este cañón No va Esta Arrán Vaya Si es el Fulgada Es el cañón No va Que vaya más Que una escuridora Bueno Tú quédate por aquí Vamos a llevar Para acá Y vosotras Vais a cazar A este Quédate por ahí Vamos Quédate por acá Ahí salió La esquina Perfecto De estupidez Fisiles Vamos a lanzar Bombarderos Al primer crucero Tocho Que veamos Ataca a esta A mejor Atención Cuidado Pues de momento De momento Son top Putas Por al Atrás De El agua Ahí están Ahí están Vamos Vamos a Llevarnos Para esto A ver A ver A ver A ver No tengo el asalto Porque ya Va a entrar en el rango De Mierda 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 Con el cañón Nueva Coño Falla más Que la hostia Joder Pronto vas a comer Esto Seguir disparando Un poquito Un poquito Vamos a lanzar Vamos a lanzar Debo bateros A este ¿Qué es eso? A ver A ver Mete Debo acá Ahí viene Una grande Este Ya está ¿Veis? Es que Si consigues Distraer Lo suficiente Y no te atacan Las Las Ficestrom Son cañones Así saco Todo el Lo bueno Vamos a ver Que bueno Está ahí Vamos a empezar A ver Vamos a empezar A mover Esto Ya Lo hemos pegado Vamos a lanzar Con los porteritos Allá Vamos a ir Para acá Vamos a lanzar Un poquito Tú Gírame Gírate 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 Ya Esta la ponemos Cuidado Le lanzamos Los torturadores Aquí Te la Sacamos De ahí Esta Me la saca Al lado A ese Que se vayan A saco Por este Tú Mételo Ahí Coño Mira que bien Mételo Los torturitos Si Ya estamos No sé Cuidado Este Ya está Ya está Acabada Ya está Ya está Muerta Con plena Va a poder Huir Porque no me va a dar Tiempo A apretarla Y no tengo No tengo Terminadores Para pagar La huida Pero listo Caos Derrotado Como veis Esta configuración Funciona bastante bien Incluso Multijugador Funciona bastante bien Porque Generalmente Se devana Por las naves Grandes Y pasan Mucho De las pequeñas Y ese es el problema Es que Las Firestorm Mejoradas Cuatro de ellas Pueden hacer Mucha pupa Y con esto Hemos terminado Los despliegues En este turno No ha habido Digamos Una acción Muy importante Salvo Rescatar Ese pequeño Planeta Pero no No ha habido Una gran misión Que podamos decir Es importante De la campaña Ha sido más Un Entre campaña Ya tenemos Mil de prestigio Vamos a ver Que le podemos Meter A la nave grande A ver Esta Mira esta Tiene mejor En tripulación Servidores Que daban Recuperación De todas Las habilidades Navegante Importante No tengo Ningún punto Y este Tiene mejoras Una mejora Más a este Muy bien A ver Esta es nuestra Nave de Combate Por daño El primer daño Crítico Permanente Infligido A un sistema Se ignora Muy bien A ver Poder Mejorarle El escudo Mejorar Alcance De las lanzas Meter Más torretillas Adicionales A ver Es una nave De rameo Principalmente Esta A ver A ver A ver A ver No veo Porque Le había mejorado La velocidad Empecer La velocidad De la nave Mejora 5 grados Por segundo Indicado Combustión Que se usa En las maniobras Debe haber mejorado 5 Creo que le vamos A mejorar El Vamos a Vamos a arrasar Este Porque es importante En esta nave Las maniobras Y Aún me sobran Punticos A ver Tenemos en el crucero Ligero También tenemos Para mejorarlo Vale Y eso Que le acabamos De mejorar La matriz De objetivo Pues tenemos Otro huequito Para ponerle Vale Ya tiene Torrents adicionales Esto El primer daño Se ignora Turbo armas Se aumentan Vamos a ir A por A por el blindaje Vamos a ir Escoda El de la escolta Mejora Interesante Mejoraría El refuerzo Este está interesante Porque como tiene Esta nave escolta Es que la La penetración No Vamos a meter Esta Que mejora Mejora Con esta Mejoramos Dos cositas Esos pocos puntos Y ahora Vamos a ir De aquí Vamos a favores Ya tenemos Adeptus Mejora Una ranura De habilidad ¿Qué habilidades Me podrían valer La pena? Ah No me Mejoras Podría mejorar No No me interesa Mucho La inquisición Que me daría Vale Cada miembro de tripulación Que es un punto De tripulación Gratis Estos dos Es que Para esta nave Esta nave Voy a meterle Este Que me saque Se va Para la guardia imperial Porque así Me saca otra nave Escolta más Es otra nave más En combate Cada dos minutos Y esa aguanta bastante Y bueno Vamos a dejarlo aquí Esto ha sido El turno 14 Espero que Os haya gustado Este nuevo episodio De asedio El imperio Con battle Flicótica armada Espero Estar jugando pronto Batallitas en cooperativo En multijugador Con Con otros miembros De miniatura War Y nada Suscribiros Si no lo estáis Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.